El informe del Procurador del Común reconoce y cito textualmente problemas de la política educativa en este ámbito, estoy citando literal, ya que se está colaborando cuando no legitimando una diferenciación social que lleva implícito el reconocimiento de una discriminación y el mantenimiento de unos prejuicios contra los gitanos en particular y contra los pobres en general. Esto es lo que dice el Procurador del Común en un informe del pasado mes de febrero que continúa diciendo que hace imposible el mandato constitucional de la igualdad de oportunidades y es que el doble sistema educativo, sigo citando al Procurador del Común, el doble sistema educativo público y por otro lado privado concertado colabora, consolida y a menudo legitima la diferenciación social, ya que los datos disponibles confirman la realidad de la inexistencia de menores gitanos en la escuela privada y muy pocos en la concertada. Es decir, que estamos financiando una educación segregadora. Esto parece sacado de un programa electoral de Izquierda Unida, Castilla y León, pero desgraciadamente es del informe del Procurador del Común. Por eso me gustaría conocer la posición del Gobierno. Para contestar tiene la palabra el consejero de Educación. Señora Presidenta, ¿cómo voy a negar la existencia de centros guetos si yo he escrito sobre los centros guetos en Castilla y León y en España? Por supuesto que los tenemos y por supuesto que lucharemos por tierra, mar y aire contra la existencia de este tipo de centros y por qué hemos hecho de la equidad del sistema educativo el corazón de nuestra tarea. No queremos, y lo vuelvo a repetir aquí, no queremos que ningún escolar se quede atrás. Para un turno de réplica, el señor Sarrión. Bien, no me quedan 30 segundos, un espacio para hacer una gran argumentación. Lo cierto es que desde mi fuerza política venimos denunciando de manera sistemática dos aspectos que nos parecen muy preocupantes del sistema educativo y que han sido motivo de desencuentro entre usted y yo en las diferentes comparecencias que ha tenido ante la Comisión de Educación. Por un lado, el sistema de educación concertada nos parece esencialmente injusto porque pudo tener un sentido en un momento determinado de la historia en el que la red pública no alcanzaba, pero nos parece que hoy está cumpliendo un papel absolutamente innecesario y, en segundo lugar, y una consecuencia inmediata es que tiene un papel segregador, lo que llaman los sociólogos de la educación un papel reproductor de la sociedad. Ustedes siempre nos dicen que el principio de la libertad de elección de centro está por encima de todo elemento educativo, pero esto no es lo que dice el procurador del común y, por lo tanto, voy a hacer una pregunta mucho más concreta. ¿Cómo piensan limitar ustedes el principio de libertad de centro para asegurar la equidad social, que es un principio educativo que está por encima? O, dicho de otra manera, ¿cómo van ustedes a revisar los procedimientos de admisión tanto para la escuela pública como especialmente para la concertada? Porque lo que sería lamentable es que, efectivamente, como venimos denunciando desde hace años, estamos financiando una educación segregadora, una educación que, en lugar de limar las desigualdades sociales, que es la función de la educación, lo que hace es colaborarlas y continuarlas, como afirma, precisamente, el procurador del común. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación. Gracias, presidenta. Un gueto escolar es una forma de segregación, los niños gitanos o de otras minorías étnicas en una escuela y los de los niños de las mayorías en otras. Un gueto es un colegio con una enorme desproporción de alumnos de minorías étnicas en relación con la presencia de esas minorías en el entorno social. Se puede discutir qué porcentaje habilita para hablar de guetos, pero la realidad es que en Castilla y León tenemos algunos colegios donde el 100% de los niños son alumnos gitanos y o de otras minorías. Lo saben bien nuestros invitados de la Universidad Popular, prestigiosa Universidad Popular de Palencia, porque tienen la sede justo encima de un colegio de estas características. Esto es inaceptable porque es segregador desde un punto de vista sistemático, porque va en contra de todas las instituciones de derechos humanos, no solo el procurador, todo, el defensor del pueblo, todo, y del derecho internacional de derechos humanos y del derecho constitucional. De nuestro estatuto también, que habla de la igualdad real y efectiva. Es inaceptable porque esos niños aprenden muchísimo menos que los niños con parada de su edad. Y es inaceptable porque esos niños ni siquiera llegan a la ESO, abandonan tempranamente en más del 50% y mucho más si además son niñas o adolescentes. Por tanto, inaceptable. Pero debo decirle que no es fácil abordar este asunto. De hecho, ahora mismo no hay ninguna comunidad autónoma en España que haya hecho intervenciones destacables o significativas. Ninguna. Nos proponemos ser pioneros aquí. Pero el problema es difícil. ¿Por qué es difícil? En primer lugar, descartado su obsesión con la concertada, debo decirle que hay varios tipos de concertadas. Usted sabrá seguramente… Bueno, ya, pero el procurador Vox Day no suena a mí eso. Ahora mismo, el colegio en Valladolid que tiene más niños con necesidades educativas especiales es un colegio concertado de las delicias. Por poner un ejemplo, hay varias concertadas. En ese punto también le pido que sea más fino, que usted lo es, por otro lado, en general. Pero bueno, descartada la obsesión por la concertada, y por supuesto la concertada tiene que asumir responsabilidades. Eso no le quepa ninguna duda. Debo decirle que no es fácil. Pero en primer lugar, porque hay colegios guetos, porque hay barrios gueto. En segundo lugar, brige el principio de libertad de centro. Y esto es una limitación a libertad de centro. Estamos valorando ahora mismo la consejería cómo vamos a intervenir. Vamos a intervenir desde el cierre de centros en aquellos casos donde sea posible porque haya pocos alumnos. Tenga en cuenta que tenemos que hablar con los padres. Tenga en cuenta que los padres de los niños de los colegios guetos están normalmente muy contentos con que sus niños estén ahí. Y tenga en cuenta que los padres de los niños de los otros colegios están muy contentos que los niños de las familias gitanas estén allá y no con sus hijos. O sea, que no es un asunto baladí. Por eso también le pido que cuando empezamos a actuar, y nuestras actuaciones son desde el cierre hasta reforzar los colegios con claustro experimentado y para poder intentar recuperar el centro, etcétera, espero que su fuerza política esté también a la altura de las circunstancias. Y no solo la suya, sino todas las de esta Cámara, que efectivamente hagamos algo serio e innovador en relación a la lucha contra la segregación escolar en esta comunidad autónoma. Muchísimas gracias.